Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Fotógrafo en países de Latinoamérica por la llegada del daguerrotipo a América Latina. La técnica fue creada por Louis Daguerre en Francia en el año 1839 cuando dio comienzo el proceso por el cual se obtiene una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata. Este novedoso invento cambió la fotografía en el mundo entero. Antes de la llegada del daguerrotipo, las imágenes eran retratadas a través de la pintura. 21 de septiembre, Día del Fotógrafo en Latinoamérica.